Para mí la poesía es la razón de mi existencia. La tengo pegada a mí, como mi sombra, desde que nací. No se me despega ni quiero que se me despegue. Quiero que muera conmigo. Elegí ese poema, en primer lugar, porque es el único texto que me sé de memoria. Pero esa no es la única razón. Hay otra razón más de peso, más fundamental. He observado que cada vez que leo ese poema, logro un grado de conmoción que a mí me conmueve. Quizás porque yo escribí ese poema cuando estaba en un estado de sensibilidad muy profundo. El poema en mención tiene el título de preguntaré por ti. Preguntaré por ti de todos podos, aunque de todas partes te hayas ido. Perderte fue más fácil que encontrarte, por eso no hay recuerdo ni hay olvido. Alguna vez estuvo programado algún encuentro dulce y clandestino. Pero a la hora exacta del pecado, mi corazón no fue ni el tuyo vino. Lo nuestro comenzó casi acabado. Lo nuestro nunca fue y solo ha sido un día ya dejado del pasado. Un árbol que de arder se ha consumido. Preguntaré por ti de todos modos. Aunque de todas partes te hayas ido, y aun si el mismo amor se me ha secado, podré llorar de amor si estás conmigo.